El día 29 de julio de 2020, en el domicilio del imputado Hugo Humberto Bustamante Pérez, este tuvo una discusión con la adolescente Ámbar DSL, tras la cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo. Son quizá los minutos menos macabros de la audiencia de formalización, tanto así que segundos después la fiscal pidió silenciar los relatos que vendrían. En la pantalla, los abogados, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, la jueza y también Hugo Bustamante desde la cárcel de alta seguridad. Tras él, un pendón donde se lee la palabra reinserción. El imputado Bustamante sabía perfectamente que Ámbar tenía que recurrir al domicilio para efectos de poder tener el dinero que le era propio y que su padre le mandaba mensualmente. Sabía la forma en la que tenía que actuar para que precisamente su delito quedara impune. Y habría sabido cómo hacerlo porque, según la fiscal, investigó y se ilustró. Así quedó al descubierto por las búsquedas que realizó en Google a través de su celular. Precio de armas eléctricas, pistola eléctrica paralizante a distancia, uso de cloroformo para dormir, venta de camisa de fuerza psiquiatría, tortura china con bambú. El asesinato no habría sido un impulso. Al menos 10 días antes lo habría planeado. Los registros telefónicos permitieron también confirmar que Ámbar fue llamada por su madre el día de la desaparición a las 8 con 47 minutos. A las 9 caminó por esta calle rumbo a la Mediagua, donde mes a mes iba por su pensión y se pierde su rastro. Hoy ya sabemos que murió por sofocación, por obstrucción de orificios respiratorios. Un pañuelo en su boca. Luego fue violada. Estos son los hechos, su señoría, a juicio del Ministerio Público. La calificación jurídica de los mismos corresponde al delito de violación con femicidio previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal. Y es femicidio porque la ley Gabriela, promulgada en marzo, amplió la definición legal. No solo se limita a asesinatos en relaciones formales de pareja. Entre los cargos se sumó además la inhumación ilegal. Hugo Bustamante habría enterrado a Ámbar bajo el piso de su casa y cubierto nuevamente con tablas que ya había adquirido. Es un peligro para la sociedad una persona que cometió un crimen similar, ocupando prácticamente los mismos métodos. La libertad del señor Bustamante no solo es un peligro para la seguridad de la sociedad hoy, lo ha sido siempre. Y pese a que su defensor intentó hacer algo, a esa altura la prisión preventiva era un hecho. Lo cierto es que solo tenemos la declaración de la conviviente del imputado. 120 días de investigación mientras la madre de Ámbar seguirá en calidad de testigo protegido en un lugar confidencial. Hugo Bustamante continuará en la cárcel de alta seguridad. ¡Gracias!